...sabroso que se llama, se titula Las Guitarritas de la Martín Carrera Dice Desde Zacateco, Tlaxcana Sonido Gitano Vamos a finalizar con Las Guitarritas de la Martín Carrera Cortes Idea Pichamaco, el famoso Piña Es el Lupillo Toda la Becky Fox La famosa Placa Chicharro y el Bolillo Así vamos a rematar esta noche Sergio Hernández Allí en Minnesota En Freddy García Ese Pico y su esposa Toda la delincuencia 190 Esa noche hermano y los marilianos de Tepito Sí señor Oye que sabroso Desde Zacateco, Tlaxcana Sonido Gitano Sopran las gemelas de la impulsora Ya bailen y gozando Oscar de Tacubayo Sí señor Oye que sabroso Dice la historia continua Toluca Villa Victoria Los niños De Cristal Presente hoy Desde Zacateco, Tlaxcana Sonido Gitano Oye las ricas guitarras Ya llegó Jose Ese Toño y el Bambán Ese Mudo y Yuriel Mi chamaco Jesús Todos los cuyos 288 Y yo te los baños Sí señor Ya llegó Mudo y el Chacorto Ese Mudo y la Cuarta del Peñón Ahí está para cortes el bolillo Y el Chicharo Cortes el Bea Y el famoso Chicharo Arborillo 1 Donde la vida no vale nada Sí señor Y el pinche Piña Y la famosa Güera Desde Zacateco, Tlaxcana Sonido Gitano Esa noche es Lanzito Flores Oye como dicen Ya llegó Giovanni Toda la gente de Guatepec Ya llegó mi chamaco Arturín El pequeño Santiago Danzi Sandro Mi chamaco Toño La famosa Vero Desde Zacateco, Tlaxcana Sonido Gitano Qué sabroso Toda la gente de Isla Huaca Lutituns Toda la noche los borrachitos forever Scrap y Yeti Todo lo que faltaron Desde Zacateco, Tlaxcana Toda la noche los borrachitos hermosos Toda la noche los borrachitos hermosos